La Iglesia Católica valora posponer las tradicionales fiestas patronales en honor a Santo Domingo dada la emergencia sanitaria, mientras los tradicionalistas están a la expectativa de un comunicado final que oriente la forma de llevar a cabo dicha celebración. En una cámara de seguridad quedó captado el momento en que dos sujetos ingresaron a una tienda de celulares y robaron todos los equipos que había en el establecimiento. El robo ocurrió en una calle principal del municipio de La Libertad, en el departamento de Chontales. Las autoridades cubanas anunciaron que autorizan a los viajeros la libre importación temporal de alimentos, medicamentos y productos de aseo. De igual forma se eximirá del pago de impuestos durante ocho años a empresas extranjeras de energías renovables que inviertan en el país y que cobrará un 20% de sus utilidades vencido ese plazo. Las decisiones son tomadas tras las protestas inéditas registradas en la isla desde el pasado domingo. Por su parte el presidente cubano Miguel Díaz Canel ha pedido disculpas, según sus palabras las ofrece a alguien que en medio de toda la confusión haya sido maltratado. Agregó que sus palabras es un llamado a la paz, a la concordia entre los cubanos y al respeto. Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado este jueves que los cubanos merecen libertad y un gobierno que los respalde. El presidente Joe Biden dijo que están considerando si tienen la capacidad tecnológica de restaurar el acceso a internet en la isla, mismo que ha sido suspendido desde las manifestaciones. La Corte Suprema de Justicia admitió los recursos por inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas por el gobierno de Nicaragua. También dicta un plazo de 20 días para que el presidente Daniel Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presenten un informe al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al periodista de Canal 10, Willis Narváez. En el texto, la Organización Defensora de Derechos Humanos exhorta al gobierno a tomar medidas necesarias para que pueda desarrollar sus actividades como periodista sin ser objeto de actos de violencia o intimidación. 189.652.609 personas se han contagiado a la fecha por coronavirus. 4.081.687 han fallecido y 173.097.048 se han recuperado. 12.473.874 personas son reportadas como enfermas por el COVID-19 en la actualidad. Usted se informa con el noticiero número uno a nivel nacional Somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Le saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrein y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches Maribel, amigos y amigas televidentes. Damos inicio con nuestras noticias. Durante la Eucaristía de este jueves, el Cardenal Leopoldo Brenes se exhortó a celebrar las fiestas patronales en recogimiento y oración, pidiendo intercesión para el cese de la pandemia del COVID-19. Geraldine Domínguez nos informa. En la misa de este jueves, Eucarístico, en su intervención, el Cardenal Leopoldo Brenes solicitó las oraciones para que las fiestas patronales sean celebradas en recogimiento y de súplica, pidiendo la intercesión para que la pandemia cese. Estamos orando, de manera especial oremos por esos hermanos que están en los hospitales. Por eso he pensado que nuestras fiestas patronales, propias de estos meses, tendremos que posponerlas. Un gesto de cercanía, de solidaridad con la persona que está sufriendo. Tengo información de nuestros sacerdotes, de algunos médicos, que me dicen, Monseñor, exhorte a que se cuide. Muchos están muriendo, muchos están enfermos ahí cuidándose en su casa. Por eso yo invito a la solidaridad propia de nuestra fe para que sigamos orando y nuestras fiestas patronales sean momentos de recogimiento, sean momentos de silencio, sean momentos de súplica, de una cercanía al Señor a través de nuestros santos patronos para pedirle intensamente el cese de esta pandemia. Respecto al llamado de Brenes, tradicionalistas explicaron que aún no se tiene definida la manera en que se llevará la celebración, tomando en cuenta la importancia de preservar la salud y vida de la feligresía, pero sin empañar su fervor. Bueno, estamos trabajando en coordinación con la iglesia, con la alcaldía, que siempre son las que están de cara a estas festividades, como todos lo saben. Bueno, pues estamos todavía esperando el comunicado final, el cual prácticamente a todos los managuas, a todos los capitalinos, a todos los nicaragüenses nos tiene, como dicen, con incertidumbre, pero estamos en espera, todavía estamos en espera, pero ahorita acabo de conversar con el padre Guanerge, que es el párroco de la iglesia de Santo Domingo en la sierra y están valorando la situación con el cardenal para que estas festividades de Santo Domingo se lleven de la mejor manera, como respetuosamente, con amor, fe y devoción a esos santos domingos. No descartamos las posibilidades de que Santo Domingo baje de la sierra hacia Managua, eso es lo que todos los managuas deseamos, eso es todo lo que todos los nicaragüenses deseamos y pues estamos a las esperas de que estas festividades se lleven a cabo. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Corte Suprema de Justicia admite recursos de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas por el gobierno de Nicaragua. También dictó un plazo de 20 días para que el presidente Daniel Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presenten un informe al respecto. Recurrir en tiempo y forma contra las polémicas leyes aprobadas en los últimos dos años por el gobierno permitirá que sean revisadas. José Antonio López, de los abogados defensores del pueblo, dos días seguidos ha recibido cédula judicial de notificación por recurrir ante ese poder del Estado. Tenemos la ley de ciberdelito, la ley de agentes extranjeros, la ley soberana y esta última el código procesal penal que extiende el plazo de las 48 horas a los 90 días. Defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil han presentado recursos de inconstitucionalidad contra esas leyes que han permitido los recientes arrestos. Nosotros hemos sustentado muy bien estos recursos porque consideramos que efectivamente se han lesionado derechos de las y los nicaragüenses. Dice el artículo 167 de la Constitución Política La sentencia y resoluciones de los jueces y magistrados son de ineludible cumplimiento y es de obligatorio cumplimiento para personas naturales y jurídicas cumplirla. Si la excelentísima y honorable Corte Suprema de Justicia dice que se derogue la reforma al código procesal penal en este artículo de la extensión de los 90 días se debe, ahí serán los abogados, de las partes que están tramitando introducir su escrito y pedir la nulidad absoluta y perpetua de todo lo actuado y ordenar la libertad que pida al juez que conoce la causa la libertad de las personas que están siendo procesados bajo esta figura de los 90 días. La cédula judicial dice textualmente conceda hacia el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional al presidente de la República Daniel Ortega y a la Procuradora General de la República, Wendy Morales el plazo de 20 días para que se apersonen ante este supremo tribunal rinda en informe los dos primeros y para que la última presente el correspondiente dictamen. En el aspecto del informe que ellos realicen tendrá que hacerse de juristanto, de mero derecho y corresponde a la Corte Suprema de Justicia en corte plena emitir su resolución o su sentencia en base a las argumentaciones que se están planteando cada una de las partes. La comunidad internacional también ha sugerido al gobierno de Nicaragua la revisión e incluso derogación de estas leyes por considerar que lesionan los derechos de los nicaragüenses. Willy Narváez, Acción 10 Eduardo Solórzano, experto en temas económicos analiza cómo el gobierno de Cuba en medio del caos exoneró de impuestos a empresas extranjeras que lleven alimentos a la isla. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. En medio del caos, ante la falta de alimentos y medicinas que ha llevado a protestas masivas al pueblo cubano el gobierno eliminó los aranceles o impuestos a todas las empresas que lleven a la isla alimentos y medicinas como una medida para pacificar la rebelión. Al respecto se refiere el economista y experto en políticas públicas Eduardo Solórzano. Es una política pública acertada porque su incapacidad de dar respuesta como gobierno realmente no le ha dado satisfacción a un pueblo hambriento o a un pueblo enfermo o a un pueblo que demanda que sus investigaciones científicas sean aplicadas con ellos si es que tienen vacunas. Por otro lado, liberar la importación de alimentos, de medicinas y de muchas otras cosas que la gente pueda dar es motivar a que los cubanos que están en Miami o en otros países sobre todo tan cercanos puedan llevarle esos suplementos para ayudar a cubrir la crisis. Es una medida inteligente diría yo pero al mismo tiempo un reconocimiento de la incapacidad de poder hacer un gobierno con autoritarismo y tampoco sin libre empresa. Si en nuestro país tan solo el gobierno de Ortega Murillo eliminara las reformas tributarias sería de gran beneficio al pueblo nicaragüense. Es una lección para los países de América Latina y podría ser también para nosotros de que las reformas tributarias a veces son contra, son realmente contrarias a desarrollar la satisfacción de un pueblo. Más bien nosotros hemos visto que la carestía de la energía eléctrica que el aumento del combustible en los precios semanalmente o grabar los alimentos algunos de ellos recientemente son políticas públicas que no ayudan a crear un ambiente sano de salud pública y además de todo ver que hay un gran desempleo. En Cuba la situación es grave porque han venido sosteniendo su economía sosteniendo su economía desde el exterior o sea realmente la Unión Soviética les daba millones y millones de petróleo a cambio de azúcar o de ayuda e igualmente lo hizo Venezuela en un modelo repetitivo al mismo esquema de trueques o de precios preferenciables pero al final eso vuelve una economía improductiva. Según Solorzano Cuba tiene que convencerse que abrir los mercados internacionales le da excelentes resultados con cámara de Erasmo Hernández Ocia Fran Sánchez Acción 10 Tenemos servicios sociales las niñas Jocelyn Paola Martínez y Leticia Maciel Cárdenas de 16 años desaparecieron desde las 5 de la mañana de este jueves de su casa de habitación ubicada en la comunidad Las Breñas número 2 en Nandaime Cualquier información sobre su paradero por favor llamar al 88-79-56-86 88-79-56-86 con su mamá Marbeli Martínez Pausa comercial enseguida regresamos Gracias por continuar con nosotros En Granada autoridades policiales investigan el presunto homicidio de un joven de 21 años de edad registrado en un hotel ubicado en esa localidad Jorlen y Cordonero nos cuenta más En la habitación de un hotel de Granada fue encontrado sin vida el cuerpo de un joven de 21 años que respondía el nombre de Farlin José Aburto Betancur Se presume que hubo mano criminal pues el cuerpo presentaba signos de violencia Los empleados del lugar hallaron el cadáver del joven ensangrentado en el piso luego de que el hombre con el que había ingresado se retirara del establecimiento El fallecido se hacía acompañar de una persona de identidad desconocida quien se convirtió en el principal sospechoso del presunto homicidio Ambos se hospedaron en horas de la tarde de este miércoles en este hotel y pasado un tiempo uno de ellos se retiró del local Versiones extraoficiales indican que Aburto llegó al hotel a realizar una transacción y que por razones desconocidas terminó de manera trágica El cuerpo del joven presentaba varias heridas realizadas con arma blanca en cuello y pecho La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda del principal sospechoso Pese a que en el hotel hay cámaras de seguridad donde quedó grabado el momento en que ambos ingresaron será complejo identificarlo pues portaba gorra y cubrebocas Hasta el cierre de esta nota no había personas detenidas por este crimen que se registró en la Gran Sultana de Iglesias Alteba dos cuadras al norte El hecho conmocionó a población en general familiares amigos y conocidos del joven que se desempeñaba como operador de call center en una empresa en la capital Yorleni Cordonero Arriola Acción 10 Cámaras de seguridad captan el preciso momento en el que dos sujetos ingresaron a un negocio de teléfonos móviles a robar Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la pérdida tras el robo Jocelyn Rojas nos amplía En el video quedó evidenciado el robo que cometieron dos sujetos en un negocio de celulares ubicado en la calle principal del municipio de La Libertad en el departamento de Chontales Y es que los hombres aprovecharon la madrugada de este jueves para romper el candado del portón principal del establecimiento e ingresar a la tienda donde arrasaron con todos los teléfonos celulares Aún se desconoce a cuánto asciende la cantidad de dinero invertido en el negocio y la pérdida que generó el hurto La Policía Nacional realiza las investigaciones de este robo tanto los propietarios del establecimiento como las autoridades darán a conocer los modelos con email de todo lo que se llevaron los sujetos de manera que cuando intenten vender los equipos móviles no van a funcionar así que el llamado es a la población que tengan sumo cuidado al comprar equipos robados En Acción 10 Jocelyn Rojas Un accidente de tránsito en las cercanías de Plaza España dejó como resultado al conductor de una moto con severas lesiones en su rostro luego de impactar contra el vidrio trasero de una camioneta Marjorie Vargas con la ampliación de esta noticia El exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de los accidentes de tránsito y así quedó demostrado este jueves en el sector de Plaza España en Managua donde un motorizado impactó en el costado izquierdo de una camioneta ocasionando que su llanta estallara y el vidrio trasero quedara inservible Yo me vengo cruzando de aquí me vengo cruzando la calle ya si te fijas estoy afuera ¿me entiendes? El tipo viene de aquí obviamente pero viene toda madre ¿por qué está tratando de frenar? No pudo eso tampoco está para atrás Sin embargo algunos testigos atribuyeron la colisión a un desperfecto mecánico que sufrió el vehículo liviano lo que hizo que quedara en media vía y el motorizado impactara su rostro en el mismo ocasionando severas fracturas La camioneta se le estalló la llanta lo que iba pasando parecía que disminuyó la velocidad y el motociclista se entreguó de frente pasó ya el virus estaba la llanta ponchada se le explotó de repente Un desperfecto mecánico lo que ocasionó el accidente Sí un desperfecto mecánico Minutos después Carlos Adolfo Navas Mercado fue asistido por miembros de la Dirección General de Bomberos para que posteriormente sea llevado a un centro hospitalario Jimmy Romero Acción 10 Antes de hacer una pausa comercial María Luisa Ruiz Nicaragua ha fallecido su vela hoy a partir de las 6 de la tarde en la funeraria Don Bosco sus hijos María Ideo Zuna María Luisa María Lisset y demás hijos nietos y familiares les estarán eternamente agradecidos su entierro el día de mañana a las 11 de la mañana en Jardines del Recuerdo descanse en la paz del Señor Hacemos una pausa comercial ya volvemos Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a periodista de acción Díez Willy Narváez en su escrito la organización exhorta al gobierno de Nicaragua a tomar medidas necesarias para que éste pueda desarrollar sus actividades como periodista La CIDH emitió el pasado 11 de julio la resolución 52-2021 en la cual otorgó medidas cautelares a favor de Willy Narváez periodista de Canal 10 y Alberto José Miranda Herrera periodista de la plataforma digital literal tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua se lee en el texto publicado Narváez ha sido víctima desde 2018 de amenazas hostigamiento y agresiones físicas durante el ejercicio de su profesión por parte de simpatizantes sandinistas y de la policía bueno organismos de derechos humanos de Nicaragua especialmente el colectivo de derechos humanos desde el exilio han sido uno de los tantos organismos que ha estado pendiente de mi situación y han documentado cada uno de los actos de hostigamiento de agresiones que he sufrido desde que vengo desempeñando el periodismo y especialmente desde el año 2018 a la fecha según la resolución de la CIDH se solicitó al estado nicaragüense respondiera por las denuncias hechas por los periodistas la respuesta no fue la que se esperaba en el documento la organización dice que la CIDH observó que pese a las denuncias interpuestas por ellos e incluso a estar involucrados presuntamente agentes estatales el estado no ha desarrollado investigaciones pertinentes ni brindado ninguna medida de protección a sus favor según el colectivo defensores de derechos humanos nicaragua nunca más el estado deberá informar sobre las medidas que éste tomará de cara al cumplimiento de las medidas otorgadas recientemente la resolución resulta importante por cuanto tutela los derechos humanos del beneficiario a su integridad personal otorgó un plazo de 15 días para que el estado informe sobre las medidas que va a adoptar y también resulta muy importante que la comisión incluyera en estas medidas la responsabilidad del estado sobre los actos atribuibles a terceros quiero ser muy realista y en Nicaragua a opositores y a muchos periodistas le han otorgado medidas cautelares y el estado ha incumplido en esta ocasión la CIDH llama al estado de Nicaragua a que cese el hostigamiento contra mi trabajo y se me deje realizarlo de manera libre Michelle Polanco Alvarado Acción 10 Gracias por continuar con nosotros entidades bancarias del país recurren a cobros públicos contra ciudadanos morosos experto en economía Michael Marenco expresa que aunque no se registran altos índices queda en evidencia que honrar las deudas se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos nicaragüenses Anuncios de distintos tamaños detallando la lista de deudores contienen las páginas del único diario de circulación nacional Que tan efectivo sea no lo sé desconozco Sin duda es un método de ejercer presión por parte de quienes lo realizan pero al final del día estamos hablando de que este tema se está dando se está propiciando precisamente por las mismas condiciones económicas del país Recurrir a estas acciones no significa que la morosidad en el país tenga niveles extremos Esto se ha mantenido como constante alrededor de 3.5 3.8 En el segundo trimestre de 2020 estuvimos en 4.5 Estamos hablando de 3.8 de alrededor de 124 mil millones de Córdoba entonces otorgados en concepto de crédito Ignorar los llamados para ponerse al día con las deudas es la peor decisión asegura el economista Lo principal es que hay una voluntad y que esta se demuestre ante la entidad financiera es decir que hay una voluntad por llegar a algún tipo de arreglo de pago entonces que se acerquen a las ventanillas de crédito que traten de realizar algún tipo de arreglo por supuesto es bastante difícil duro y triste cuando tienen que despojarle sus bienes estamos hablando del vehículo de la casa de cualquier garantía que se haya colocado pero hay casos de casos estamos hablando de personas que simplemente dejan de pagarse pierden entonces no se ve una voluntad por llegar a algún tipo de arreglo crediticio pero hay personas que sí El salario mínimo en Nicaragua no alcanza ni el 50% de la canasta básica la situación económica cada vez es más difícil el economista recomienda cuidar el récord crediticio porque una vez manchado puede llevar largo tiempo para aplicar a un nuevo préstamo Willy Narváez a Acción 10 Aumenta hasta en un 25% el valor del calzado nicaragüense tras la escasez de materia prima ante esto comerciantes expresan que asumen nuevos costos para poder colocar el producto en el mercado local El presidente de la Cámara de Cuero y Calzado y Afines Cancunit confirmó que los pequeños talleres de calzado atraviesan una persistente escasez de materia prima para la elaboración de pares de zapatos que abastece el mercado local e internacional Alejandro Delgado explicó que si la falta de abastecimiento se extiende a lo largo del año el valor de los zapatos aumentarían en el peor de los casos en un 30% entonces China no ha podido abastecer la demanda mundial que tenemos de materia prima entonces es bueno y es malo ¿por qué es malo? porque nosotros no podemos acceder a la materia prima porque vos sabes porque el negocio se es por la oferta y la demanda al haber demasiada demanda suben los precios entonces en este momento tenemos escasez de materia prima y cuando logramos obtener alguna materia prima viene con un 20 un 30% más cara por su parte Heidi Sánchez comerciante del mercado Roberto Huembes asegura que la única opción que les queda ante el aumento de precios es asumir las variaciones a fin de vender su mercancía en el mercado local ustedes pueden ver la calidad de ese zapato sinceramente tiene mayor durabilidad y compite verdaderamente con un zapato extranjero ¿eso permite mover el zapato nacional? sí claro que sí y le da mayor capacidad para que los productores aquí mejoren su producción y ellos también ofrezcan estilo a pesar de la falta de abastecimiento de cuero suelas pegamento entre otros productos los talleres y empresas en Nicaragua se plantean exportar un total de 2.5 millones de pares de zapatos mientras la cifra vendida hasta mayo se ubica en 1.5 millones de pares Jimmy Romero Acción 10 Inide da a conocer en su reciente informe que los más de 50 productos de la canasta básica superan un valor histórico en Nicaragua luego de reportar en solo un mes un incremento del 27% la ampliación en la siguiente nota A juicio de consultoría de gestor al consumidor hasta junio del presente año el valor de los 53 productos de la canasta básica se cotiza en 15.500 Córdobas es decir registró un alza de 27% en un solo mes sin embargo el Instituto Nacional de Información de Desarrollo Inide detalló que en los 6 meses del 2021 su valor era de apenas 13.305 Córdobas impulsado en gran parte por las variaciones en los productos alimenticios para consultoría de gestor al consumidor la canasta básica ha aumentado un 27.56% que significa que su valor real actual es de 15.575 Córdoba con 90 centavos en un mes y se ve afectado por lo siguiente las alzas constantes de los derivados del petróleo más la alza última que tuvieron los GLP todos los licuados los gas licuados de 100 libras de 25 libras y el de 10 libras Rubén Arriola catalogó el aumento como discriminatorio hacia los consumidores pues mencionó que el salario mínimo promedio de 7.500 Córdobas no basta para cubrir el 100% de la cesta familiar con esta alza indiscriminada que nosotros se la catalogamos es un golpe fuerte a los consumidores y otra problemática que tenemos es que los salarios siguen aún congelados y otra afectación que se está dando pero ha ido bajando un poco el nivel es sobre el invierno que no ha sido un invierno cosechador ha sido un invierno que está afectando la producción agrícola en el interior del país porque en algunas zonas llueve en otras zonas no llueve este año la clase trabajadora ha tenido que soportar que el ministerio del trabajo solo ajustó entre el 1 y el 3% el salario mínimo mientras los carburantes y el gas licuado registran cada semana aumentos de precios impactando así el bolsillo de las familias nicaragüenses Jimmy Romero Acción 10 Industria turística de Nicaragua confirma que empresarios tienen pocas expectativas el fin de semana largo en ocasión al 19 de julio mayor información con Jimmy Romero El fin de semana largo que tendrán los trabajadores del sector público y privado en Nicaragua en ocasión al 19 de julio no representa mucha expectativa en la industria turística representantes afirman que este mes no es una temporada alta He atrevido a hacer estimaciones ahorita en cuanto a mayor afluencia de turismo no es una temporada para nosotros alta ni media diríamos es extraordinaria porque cayó el 19 tan pronto que es feriado nacional el día lunes y nosotros no creemos que el incremento no creo que supere ni siquiera el 10% o sea si vamos a tener en movimiento en Managua esperamos bastante movimiento de bares y restaurantes Leonardo Torres presidente de la Cámara Nicaragüense de la micro pequeña y mediana empresa turística aseguró que a pesar que la fecha está ligada a actividades políticas ya se han logrado reservaciones en hoteles en la zona sur y norte del país no obstante se prevé que en Managua se registre un buen movimiento en bares y restaurantes para destinos específicos como lo que te mencioné estamos esperando a ver cómo está reaccionando el río San Juan pero va reaccionando muy lento creemos que sí hay reactivación insisto pero muy limitada porque tiene una una no todo el mundo va a salir de Managua se van a quedar mucha gente en Managua por sus celebraciones pues creemos que va a ser bueno pero vaya moderado desde el 2018 con la crisis sociopolítica seguido de la pandemia del coronavirus los empresarios han estado sobreviviendo del turismo local sin embargo el gasto promedio diario no supera los 43 dólares que generaba el extranjero Jimmy Romero Acción 10 habitantes de distintas comunidades de Bilbo y permanecen en conflicto de propiedad sin llegar a ningún acuerdo pese a una asamblea realizada como medida de presión en búsqueda de una solución Jocelyn Rojas nos cuenta mucho más han transcurrido 41 días y comunitarios de Pajra y Tuara de la costa Caribe Norte no han llegado a ningún acuerdo para resolver el conflicto de tierras que están enfrentando recientemente se realizó una asamblea en Pajra donde al menos 200 comunitarios participaron y demandaron a las autoridades correspondientes resolver cuanto antes que los comunitarios de Pajra permitan el tránsito por la carretera una medida de presión que han ejecutado con el fin de solucionar esta situación Tuara es la descendencia de Pajra Tuara tiene derecho de respetar a Pajra porque fueron de Pajra a vivir allí en la de esa tierra de la gente de Pajra desde nuestros ancestrales y que este daño lo está haciendo a Pajra en Tuara yo no estoy viendo nada ningún daño porque se tintaron el puerto de Pajra que solo pasan pero ahí nadie está haciendo ninguna destrucción a Tuara a juicio de los comunitarios de Tuara esta medida violenta la ley puesto que nadie puede impedir la circulación en las vías van a llevar una causa tan grande y van a haber matanceros pero todo va a estar encima del gobierno porque ellos vinieron politizando este 41 día según comunitarios de Pajra las autoridades del gobierno regional les están exigiendo firmar documentos para ceder las tierras a Tuara a cambio de abrir el paso por la carretera ante esta situación hay negación rotunda manifestando que hasta el momento hay cuatro personas heridas y que no se ha hecho justicia a pesar que hay una denuncia ante tal situación los habitantes de Pajra se encuentran molestos y advierten que tomarán otras medidas si las autoridades competentes no resuelven entonces prácticamente no van a firmar el terreno no vamos a firmar nada ahorita estamos en reunión todo aquí están los comunidades no van a firmar ni juez ni la gente de comunidad no vamos a firmar nada vamos a ir a un arreglo y si ellos digamos hasta el cuatro heridos están aquí hasta ahora no agarraron esas personas están en libertad y esos pobres muchachos están con en la cama en la cama están lastimados pero ellos no ven eso entonces ahora ustedes van a tomar otra decisión más drástica ahora dicen los pueblos digamos que van a hacer otra otra decisión entonces ellos que aguanten cabe mencionar que Pajra queda a tres horas de camino vía marítima y en mal tiempo no se puede viajar por el mar con información de Georgina Vargas en Acción 10 Jocelyn Rojas al regresar de esta pausa tenemos más noticias quédense con nosotros continuamos transportistas refieren que debido a las recientes lluvias registradas en el país la localidad de Río Blanco podría quedarse incomunicada a consecuencia del mal estado de la carretera más de cinco puntos críticos reportan transportista del casco urbano de la ciudad de Río Blanco al poblado de San Andrés una zona muy productiva del municipio de Río Blanco hay lugares que tienen que bajar a los pasajeros de los buses para evitar una tragedia pero usted sabe doña Marta dice que trabajáramos unidos en paz y unidades pero parece que no quiere nada dice que no hay presupuesto dice solo para el Roberto ahí dice sobre la alcaldesa de este camino que no quiere componer sí porque hay prometido que lo haga en chapada productores y comerciantes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que les den respuesta ya que manifestaron que tienen casi tres meses de tener en mal estado la carretera les informó David Mendoza Fundación 10 efectúa la entrega de donación y medicina a tres familias nicaragüenses Marjorie Vargas nos cuenta mucho más Ahora Lila Huembe es originaria del barrio José Dolores Bonías de Masaya todos los días se levanta muy temprano para poder salir a vender frutas y sacar un poco de dinero y comprar la leche de su pequeño angelito desde que nació debe usar una sonda gástrica son muchas las dificultades que ha vivido uno de sus sueños es poder mejorar el cuarto donde vive con su hijo y que preste mejores condiciones pero para ello requiere de la ayuda de nuestros amigos televidentes esta porca yo le pido ayuda a Víctor si me puede ayudar con la casita del niño porque su casita se moja cuando llueve mi niño se me moja se me moja tiene que ser el colchón para dormir el niño hay que no decir que está cayendo todo don Manuel Carranza y su esposa Guillermina agradecieron cada una de las donaciones que les hicieron llegar pedimos que Dios los bendiga todo en gran manera yo me alegro y me siento muy contento y muy agradecido con todo lo que los están ayudando la tarde de este jueves Fundación 10 visitó también a la señora Modesta Jarquín habitante del barrio Los Zambrán en Tipitapa está postrada en cama y su estado de salud es crítico y con urgencia necesita leche y lucerna especial para diabéticos también damos gracias a Banco de Alimentos y sus empresas donantes así como a cada uno de los televidentes que siempre dicen sí a las historias que presentamos a través de este medio de comunicación con imágenes de Julio Real para Acción 10 Marjorie Vargas Directivos de Expica Permanente presentan detalles sobre la 26ta exposición pecuaria Geraldine Domínguez con los detalles Este 23 de julio da inicio la 26ta exposición pecuaria Expica Permanente con la participación de 35 ganaderías bovinas y 22 equinas en esta actividad se ejecutarán las medidas necesarias de prevención en el contexto de la pandemia así lo aseguró el presidente de Expica Oscar Sobal Barro En esta feria siempre la hemos realizado todos los años fue interrumpida en el 2018 luego retomada en el 2019 por el tema de la pandemia en el 2020 no pudimos celebrarla y nuevamente hemos retomado la iniciativa en el 2021 de establecer esta feria que es muy importante para los centroamericanos pero sobre todo para el sector agropecuario nicaragüense y el sector comercial que a través de esta feria pues se llevan muchos beneficios al sector productivo nicaragüense que son quienes mueven la feria pues bien es cierto que es una feria centroamericana los centroamericanos que nos visitan pues vienen y participan con sus ejemplares con sus ganados aprovechan mucho de hacer compras sobre todo en temas de temas veterinarios pero el mayor beneficiado de la feria somos los nicaragüenses cada año contamos con la exoneración de todo lo que son los productos la mayoría de los productos del sector agropecuario queremos agradecer a los países de la región que nos han apoyado en este caso a Costa Rica Honduras y queremos anunciar que nuevamente El Salvador vuelve a ser presencia ya en las explicas que tenía un tiempo de estar un poco al margen pero ya los ganaderos de El Salvador se han vuelto a reintegrar y por lo cual tendremos la participación de ganaderías de estos países más de tres por su parte Álvaro Vargas presidente de Upanica aprovechó la convocatoria para enfatizar la importancia que el sector agropecuario tiene en la economía del país en ese sentido solo para tener algún ejemplificar o tener algunos datos importantes de lo que significa este sector en la economía del país representamos el 30 entre el 30 y el 32 por ciento del empleo nacional lo genera el sector agropecuario participamos en el 68 por ciento de la canasta básica en lo que agroexportación se refiere que son las divisas que recibe el país exceptuando zona franca representamos el 83 por ciento de las exportaciones provienen del sector agropecuario en esta ocasión explica brindó un espacio de oportunidad a 30 mujeres emprendedoras para ofertar sus productos un honor para el equipo de mujeres emprendedoras NICA Mujeres participar en explica yo creo que por primera vez en la historia de explica está un grupo de mujeres emprendedoras así que esperamos el apoyo de todos ustedes también estamos tomando las mejores medidas de seguridad ante la pandemia realmente somos un equipo de más de 30 mujeres explica permanente abre sus puertas desde el 23 de julio al primero de agosto en acción 10 Geraldine Domínguez Saily Aguilar nos desarrolla nuestro segmento empresarial hoy se dio a degustar Amforte 365 la nueva bebida que te mantendrá fuerte y con energía estuvieron en la gasolinera uno junto a la animación de RT 89.9 FM hoy estamos acá con nuestro socio estratégico uno en su tienda pronto haciendo una degustación de nuestro producto Amforte recargando las pilas de toda esa gente que tienen que dar el doble toda esa gente que tiene que dar la mía extra y que mejor que hacerlo con un Amforte cargadísimo de vitaminas y con un sabor delicioso de frutos rojos ahora puedes encontrarla en tu punto de compra preferido tanto en supermercados como en pulperías del país a tan solo 26 Córdobas Zailia Aguilar Acción 10 así llegamos al final de esta edición pasen muy buenas noches la iglesia católica valora posponer las tradicionales fiestas patronales en honor a santo domingo dada la emergencia sanitaria mientras los tradicionalistas están a la expectativa de un comunicado final que oriente la forma de llevar a cabo dicha celebración en una cámara de seguridad quedó captado el momento en que dos sujetos ingresaron a una tienda de celulares y robaron todos los equipos que había en el establecimiento el robo ocurrió en una calle principal del municipio de la libertad en el departamento de Chontales las autoridades cubanas anunciaron que autorizan a los viajeros la libre importación temporal de alimentos medicamentos y productos de aseo de igual forma se eximirá del pago de impuestos durante ocho años a empresas extranjeras de energías renovables que inviertan en el país y que cobrará un 20% de sus utilidades vencido ese plazo las decisiones son tomadas tras las protestas inéditas registradas en la isla desde el pasado domingo por su parte el presidente cubano Miguel Díaz Canel ha pedido disculpas según sus palabras las ofrece a alguien que en medio de toda la confusión haya sido maltratado agregó que sus palabras es un llamado a la paz a la concordia entre los cubanos y al respeto Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado este jueves que los cubanos merecen libertad y un gobierno que los respalde el presidente Joe Biden dijo que están considerando si tienen la capacidad tecnológica de restaurar el acceso a internet en la isla mismo que ha sido suspendido desde las manifestaciones la corte suprema de justicia admitió los recursos por inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas por el gobierno de Nicaragua también dicta un plazo de 20 días para que el presidente Daniel Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras presenten un informe al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al periodista de Canal Díaz Willis Narváez en el texto la Organización Defensora de Derechos Humanos exhorta al gobierno a tomar medidas necesarias para que pueda desarrollar sus actividades como periodista sin ser objeto de actos de violencia o intimidación 189.652.609 personas se han contagiado a la fecha por coronavirus 4.081.687 han fallecido y 173.097.048 se han recuperado 12.473.874 personas son reportadas como enfermas por el COVID-19 en la actualidad esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia